Hola, hola, soy Carla, Da Vinci Revisal Un nombre que quizás te recuerde a un famoso artista Da Vinci Pero no, se trata de un completo editor de vídeo Multiplataforma que puedes utilizar en Windows Y en... ¡Geneo Linux! Pues bien, en este vídeo vamos a ver cómo funcionan Sus funcionalidades básicas Para que puedas empezar a tener una gran amistad Con este famoso, fantástico programa Aclaro que solo explicaré lo más básico Porque es bastante completo Es un programa que tiene muchísimas cosas Pero solo explicaré lo más básico Para que puedas empezar a hacer vídeos con él Para empezar a ver cómo funciona Y dicho esto, ahora sí Vamos a verlo Vamos a verlo Pues bien, para este tutorial os he preparado este fantástico fondo de pantalla Aunque desgraciadamente no lo vamos a ver Porque al abrir el programa Pues no podremos contemplarlo Da Vinci Revisal Cuando abramos el programa lo primero que veremos es Bueno, primero lo que veremos es la pantalla de carga Pero luego, en cuanto se inicialice Lo primero que veremos es esto Esto que estáis viendo es el gestor de proyectos Aquí es donde están todos nuestros proyectos Todos los vídeos que nosotros hagamos con este programa Como veis no se guardan en archivos Pero ahora os enseñaré cómo exportarlos e importarlos Yo ya tengo bastantes proyectos ya creados Típico, ¿no? De una youtuber En la vista de proyectos podemos computar Entre la vista de mosaicos y la vista de detalles Lo más lógico es que usemos la de mosaicos Porque así veremos la vista previa De cada uno de los proyectos que tengamos Estas vistas previas las podemos ajustar Con este slider que tenemos aquí Como veis podemos hacerlas más grandes o más pequeñitas En la vista de proyectos podemos crear nuevas carpetas Le podemos poner el nombre que queramos Esto sirve básicamente para Si tenemos muchísimos, muchísimos proyectos Para poderlos organizar Si sois perfeccionistas Y preferís organizarlos en carpetas Podemos ya colocar los proyectos en las carpetas Arrastrándolos Como podéis ver Y haciendo doble clic podemos entrar dentro de la carpeta Cabe destacar que dentro de una carpeta Podemos crear más carpetas A medida que nos vayamos desplazando Entrando en las carpetas Veréis que aquí abajo aparecen unos pastelitos De navegación Para que podáis navegar entre las distintas carpetas Y subcarpetas Si quisiéramos colocar un proyecto ya fuera de una carpeta Por ejemplo este Hacemos clic derecho en cute Y entonces saldríamos fuera en home Y aquí pues haríamos clic derecho en paste Esto colocaría el proyecto fuera de la carpeta Copy and paste Cut and paste Como he dicho antes los proyectos están en el gestor de proyectos Si quisiéramos exportarlo a un archivo Haríamos clic derecho sobre él Y en export project Entonces nos preguntaría dónde lo queremos guardar Entonces al hacerlo Veréis que se crea un archivo con la extensión de rp Este archivo ahora lo podemos importar al programa Para importar un proyecto hacemos clic en un área vacía Y en import project Entonces buscaríamos y localizaríamos ese archivo Nos preguntaría un nombre Y hacemos clic en ok Y ahora viene lo importante Cómo crear un proyecto Create project No perdón New project Entonces pues le asignaríamos un nombre Por ejemplo Patatas Y entonces nos aparecería esto Esta pantalla Para el proyecto Entonces este programa está dividido en varias secciones Que aparecen aquí abajo La que más vamos a utilizar La que más vas a utilizar sería esta Que es para editar Cabe tener en cuenta que si vamos al menú file Y en project manager Se nos volvería a abrir la ventana de proyectos Si es que la queremos volver a abrir Vale ¿Cómo es la interfaz de este programa? Realmente es bastante sencillita Cabe destacar que cada sección del programa es diferente En el caso de la sección de edición Tenemos en un lado Tenemos el media pool Lugar donde colocaremos aquí los archivos Que vamos a necesitar para nuestro proyecto Ya sean imágenes, vídeos, fotos Fotos e imágenes es lo mismo, ¿no? Música Si es que queremos ponerle música de fondo A nuestro vídeo El reproductor de vídeo Por defecto os aparecerá así Con dos reproductores El de la izquierda Es para la vista previa De los medios que tengamos Y el de la derecha Sería la vista previa Del vídeo que estamos creando Del timeline No te preocupes Que ahora los veremos Con más detenimiento Y debajo tenemos la línea de tiempo Que es donde iremos colocando Las cositas Los clips Entonces para empezar a crear Nuestro primer vídeo Empezaremos desde el media pool Si por defecto nos apareciera La lista de medios Podríamos mostrarla Haciendo clic en media pool El media pool Se puede expandir O contraer Podemos empezar a importar elementos Haciendo clic derecho En import media Entonces iríamos localizando Aquellos elementos que necesitamos También podemos hacerlo Desde el gestor de archivos Simplemente arrastrando Aquellos elementos Que vayamos a necesitar Como he dicho antes Es posible importar Cualquier tipo de recurso Vídeos Música Imágenes Etcétera Todo aquello Que tú necesites Al igual que el gestor de archivos Podemos conmutar De vista Entre lista detallada O lista de mosaicos La lista de detalles Como veis hay varias columnas Podemos activarlas Haciendo clic derecho Y mostrando solo Aquellas columnas Que necesitemos Por defecto Veréis que hay bastantes columnas Mostradas por defecto Pues os recomiendo Que solo mostréis Aquellas que vayáis A necesitar Si vais a usar pocos elementos Podéis utilizar La vista de mosaicos Que es más visual Si colocáis el cursor encima Veréis que tenéis Una simpática Vista previa Sí, una vista previa Como he mencionado antes Si hacemos doble clic En uno de los medios Este se nos mostrará En el reproductor De la izquierda Podemos ir moviendo El cursor de reproducción Para ir viendo Las diferentes secuencias Del vídeo Y también podemos utilizar En mi caso no aparece Porque la pantalla Es un poco pequeña Pero si desactivo La vista en media pool Como veis Aparece este botón Este botón también Es para ir viendo Las secuencias del vídeo Pero más lentamente Y como no Tenía que hacer así Con el cabello Cabe destacar Que en el reproductor De la línea del tiempo Que es el que hay a la derecha También tiene los mismos botones Una vez tengamos todo esto en cuenta Ya podemos empezar a crear La línea del tiempo Que es donde iremos colocando Las cositas Los diferentes elementos Que van a componer el vídeo Para ello Haremos clic derecho En el media pool Y iremos a timelines Create new timeline Y nos aparecerá Este cuadro de diálogo Le podemos asignar nombres A las líneas de tiempo Lo más lógico Es que utilices el nombre Que hay por defecto Y entonces Especificaríamos El número de clips De vídeo Y de audio Os recomiendo Que empecéis Con 5 de cada Si luego necesitáis más Pues podéis crear más También podéis Customizar más opciones Avanzadas Utilizando este botón Entonces os aparecerán Estas pestañas Y podemos ir por ejemplo A formato Y cambiar la resolución Del vídeo Lo más lógico Es que utilices 1920x1080 Pero también puedes utilizar 1280x720 También podemos cambiar Los frames por segundo Para un vídeo de YouTube Lo más lógico Es utilizar por ejemplo 29x97 Al haber hecho esto Veréis que en la línea Del tiempo Empezarán a aparecer Los diferentes clips Que hemos creado A la izquierda Si necesitáramos más Hacemos clic derecho Y add tracks Y entonces nos preguntaría ¿Cuántos clips de vídeo Y de audio Queremos añadir? Si por ejemplo Hemos creado demasiados clips De vídeo o de audio Y vemos que no necesitamos Tantos clips Pues podríamos Seleccionar uno de ellos Y hacer clic derecho Delay track Esto eliminaría Un clip de vídeo O de audio En cada una de estas pistas Podemos ir añadiendo clips Pues todo aquello Que añadamos Se llama clip Y de hecho Hay varias maneras Diferentes De añadir clips A la línea de tiempo Una de ellas Es mediante La vista previa De vídeos Como veis Aquí tengo la vista previa De este clip De este medio Entonces Definiremos Puntos de trabajo Por ejemplo Yo ahora puedo definir Este momento del vídeo Como punto de trabajo Haciendo clic derecho En mark in Y entonces Seleccionar otro momento Otro momento del vídeo Y marcarlo como Mark out Esto definiría Un fragmento del vídeo Tal como podéis observar Estos fragmentos Los podemos cambiar Arrastrando los punteros Tal como podéis observar Entonces ese fragmento De vídeo Lo podemos añadir Como un clip Entonces para insertar esto Podríamos utilizar Cualquiera de estos botones El primero Lo que hará Es insertar El clip En la línea de tiempo Tal como podéis observar Como veis Al hacer esto También se nos mostraría La vista previa De la línea de tiempo En el reproductor De la derecha ¿Qué diferencias hay Entre esos tres botones? Muy sencillo El primero Lo que hace es insertar Es decir Si yo coloco El cursor De la línea de tiempo En este punto Y le hago clic Insertará este fragmento En la línea de tiempo Tal como podéis ver Desplazando todo Y dividiendo Todo aquello que haya Encima del cursor En cambio El segundo botón Lo que hace es Colocarlo encima Como veis Al hacerlo Se coloca el clip encima Reemplazando Lo que haya existente Y el tercer botón Lo que hace es sustituir El clip que haya encima En este caso Sería el mismo Se entiende ¿no? Insertar Colocar Y sustituir Como podéis observar Cuando realizo inserciones Estas se colocan En la primera pista De vídeo Y audio Eso es porque Las tengo marcadas Como pistas de trabajo Si quisiera Que esto ocurriera Con la segunda pista Pues en vez de hacer Clic en este botón Haríamos clic En este de aquí Con el audio Igual Al hacer esto Hemos cambiado Las pistas de trabajo Y si ahora yo Intento insertar El clip Con estos botones Veréis Que se insertan Arriba Insertar Colocar Y sustituir Otra manera De insertar clips En la línea de tiempo Es simplemente Arrastrándolos De el media full Si yo por ejemplo Este clip Lo quisiera insertar Lo selecciono Y hago clic En el botón De insertar Entonces como veréis Quedaría insertado En este punto Lo que también podemos hacer Es simplemente Arrastrarlos Como podéis observar A la línea de tiempo Si el medio Que intentáis insertar Tiene audio Y vídeo Entonces Se colocará también Su respectiva Pista de audio Además normalmente El vídeo y el audio De una sola pista Suelen ir enlazados Tal como podéis ver En este caso El clip tiene Vídeo y audio Puedo desenlazarlos Para ello Haríamos clic Encima del clip Y en el botón De enlazamiento Como veis Ahora el clip De vídeo Y de audio Están separados Para volverlos A enlazar Simplemente pues Los seleccionaríamos Y volveríamos A hacer clic En este botón Si lo hacéis De este modo Como veis Quedaría descuadrado Entonces lo lógico Es colocarlos De modo que Encuadren Y entonces Enlazarlos De este modo Más que nada Para mantener El audio Y la imagen Sincronizadas Con la herramienta De selección Que sería esta Y la que viene Marcada por defecto Podemos mover Las pistas En la línea De tiempo De modo que Podamos Colocar Juntar Vídeos Cambiar Su orden O incluso Superponer Otros vídeos En diferentes Pistas Tal como podéis Observar Por defecto La línea de tiempo Tiene magnetismo Es decir Que intenta Ayudarte A juntar Las piezas O colocarlas De manera Que cuadren En sus extremos Como ves Yo puedo juntar Estos dos clips Y quedan Pegados Perfectamente O hacer que Este cuadre Al final Justo al final De este clip Eso es porque Tenemos el magnetismo Activado Que sería Este icono De aquí Si lo desactivamos Entonces El movimiento Sería libre Aunque Personalmente No os lo recomiendo Porque podríais Tener problemas Al intentar Juntar Dos clips Tal como podéis Observar Entonces Lo lógico Es que Mantengáis Esta opción Marcada Eso os ha sido Un guardado Automático Esta opción Marcada Y entonces Como veréis Tenemos Magnetismo Tenemos las piezas Juntadas Perfectamente Bien Cuadrado Perfecto Hay una opción Que es bastante Interesante Y es que Los clips Que tenemos En la línea De tiempo Les podemos Cambiar el color Por ejemplo A este clip De aquí Le puedo Asignar El color Azul Tal como podéis Observar O incluso Cualquier otro Color Que tengamos Disponible Podemos Asignarle Varios colores A la vez Tal como podéis Observar En el extremo De este clip También podemos Definir Zonas Marcadas Con colores En la línea Del tiempo Por ejemplo En este punto De aquí Podríamos Definir Un color Un color Y como veis Aparecería aquí Si tenemos El clip Marcado O arriba Si no tenemos Ningún clip Marcado Si por algún motivo Quisiéramos reiniciar Estas marcaciones Que hagamos Hacemos clic En clear 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 all Igual que con Los colores Que marquemos A los clips También podemos Colorear Los clips Por defecto Es azul Y verde Pero por ejemplo Este clip Haciendo clic Derecho Un clip Color Le podemos Cambiar el color Al clip Tal como podéis Observar Por defecto La línea De tiempo Se ve Así Pero esto Nosotros Lo podemos Cambiar Para poder Trabajar Más cómodamente En cuanto Al zoom Tenemos Este slider Que nos permite Alejar la vista O acercarla También podemos Utilizar Este botón Que lo que haría Es expandir Los elementos Que tengamos En una sola Vista Y este botón Restauraría La vista Que teníamos Antes En la línea Tiempo Nos podemos Desplazar Nos podemos Desplazar Horizontalmente Apretando La rueda Del ratón Hacia un lado U otro O verticalmente Moviendo La rueda Del ratón También podemos Ajustar El área Que ocupan Los clips De vídeo Y los de audio Arrastrando Este divisor Hacia arriba O hacia abajo Incluso Podemos Personalizar La vista Si no nos gusta Así Hacemos clic En este botón Que hay aquí Entonces Tenemos Varios botones Para personalizar La vista Hay tres modos Que serían Estos de aquí Uno muestra La vista previa Completa De los clips El otro Solo lo haría En los extremos O simplemente Sin vista previa Recomiendo Que lo hagáis Con vista previa También podemos Cambiar El ancho Vertical Que ocupan Los vídeos Y el audio En el caso Del audio Como veis Si no aparece La vista previa Es porque está Desactivada Desde este botón Podéis activarla O desactivarla Como veis Es bastante personalizable Punto positivo Para editar los clips Que tenemos insertados En la línea de tiempo Tenemos tres opciones Principales La primera Ya la hemos visto Que es la selección Que nos permite Mover los clips De lugar Cambiar el orden O incluso Cambiar La duración De los clips Ajustando Cada uno De los extremos Por ejemplo En este caso Podríamos Acortar el clip O alargarlo Lo mismo Con el otro extremo La segunda herramienta Es la de edición Que sería Esta que tenemos aquí Esta nos permite Editar Estos clips Por ejemplo Si hago clic En medio de un clip Puedo mover El contenido Del clip Como podéis ver Si lo hago Apretando en medio Puedo desplazar Ese contenido Sin mover El clip De la línea De tiempo También podemos Acortarlo Haciendo clic En uno de los extremos Moviendo Toda la línea De tiempo La otra herramienta Lo que hacía Era sin mover La línea De tiempo Tal como podéis ver La diferencia Sería esta Con la herramienta De edición Lo que hacemos Es mover Toda la línea De tiempo O dicho De otra manera Con la herramienta De edición Podemos alargar O acortar un clip Ajustando a su vez La línea de tiempo La tercera herramienta Es la de corte La de división Que sería Esta de aquí Esta nos permite Realizar cortes En los clips Hacer divisiones Por ejemplo Si queremos recortar Los silencios De un fragmento De un clip De vídeo Que sería aquí Donde no No digo nada Como veis Hay un silencio Yo podría recortar Estos silencios Con esta herramienta Tal como podéis Observar Si utilizáramos Si utilizáramos La herramienta Anterior La de edición Podemos ajustar Esos cortes Que hemos realizado Tal como podéis Observar Y ahora pasemos A la eliminación Imagínate que hay algo Que no nos interesa Pues podemos borrarlo Para hacerlo Seleccionaríamos Aquel clip Que no queremos En la línea de tiempo Y hay dos maneras De eliminarlos La primera Es haciendo Clic derecho En Ripple Delayed Y esto lo que haría Es eliminar el clip Y desplazar La línea de tiempo Hacia un lado Quitando también El espacio Que ocupaba El otro modo De hacerlo Es seleccionándolo Y haciendo clic derecho En Delayed Selected Entonces Esto eliminaría El clip Y dejaría libre El espacio Que ocupaba Estos espacios También los podemos eliminar Haciendo clic en ellos Como veis Queda iluminado Y clic derecho En Ripple Delayed Suena bien ¿Verdad? Ripple Delayed Una vez tengamos ya Todo listo Y preparado Colocado Todo en su sitio Ya podemos empezar A editar Los atributos De los clips Que hemos insertado Pues podemos editar Sus propiedades Entonces Para empezar A ello Lo que haríamos Es ocultar La vista previa De medios Mostrar solo La vista previa De la línea de tiempo Y mostrar el inspector Con esta herramienta De este modo Si seleccionamos Un clip Podemos visualizar Sus propiedades Al igual que El media pool El inspector Lo podemos expandir O contraer Yo en este caso Lo dejaré expandido Por ejemplo Podemos cambiar propiedades Muy interesantes En el caso De esta imagen Por ejemplo La opacidad Podemos cambiar El zoom O incluso La posición Con coordenadas X Y Y Hay más opciones Interesantes Como el ángulo De rotación Podemos Rotar Los clips Podemos cambiar La profundidad De los clips Tanto verticalmente Como horizontalmente Lo podemos Cambiar Y también Podemos cambiar El recorte Podemos recortar Los clips Es decir La imagen En la opción De cropping Haciendo doble clic Mostraríamos Las opciones Y podemos Recortar La imagen De los clips Si un clip Tiene audio Como por ejemplo Este de aquí Pues podríamos editar Tanto las opciones De vídeo Como las de audio En este caso En el audio Pues podemos Cambiar el volumen Del audio Esto es útil Si por ejemplo Insertamos Música de fondo Como podéis ver Pues cambiándole El volumen Bajando el volumen Un poquito Para que no se oiga Tan fuerte Podemos devolver Los valores Que hemos cambiado A su estado inicial Con estos botones Podemos reiniciar El valor Y dejarlo Como estaba Podemos hacerlo De uno en uno O de golpe Haciendo clic En este botón Cambiar el zoom La posición O el recorte A veces puede ser Incómodo hacerlo así También hay una manera Más rápida De hacerlo Por ejemplo En el caso De esta imagen Si queremos cambiar La posición Podemos hacerlo Activando este botón Al activarlo Como podéis ver Podemos cambiar Rápidamente la posición O incluso Cambiarle el zoom Si quisiéramos Editar el recorte Haríamos clic En este Desplazador Y hacer clic En crop Entonces podríamos Editar rápidamente Y con más precisión Pues en el Reproductor Con la rueda Del ratón Podemos acercar O alejar La vista Y editar El recorte Por defecto Los atributos Que definamos A un clip Como todos estos Atributos Que hemos ido viendo Por defecto Son estáticos Es decir Que si yo cambio La posición De este clip Lo coloco Aquí arriba Durante toda Su reproducción Se mantendrá La posición Allá donde Lo haya definido Pero podemos hacer Que los atributos Sean dinámicos Especificando Diferentes momentos Diferentes puntos De la línea de tiempo Y que vayan cambiando Para ello Lo que haríamos Es habilitar Los momentos Con este botón Y nos aparecería El editor Gráfico De momentos Entonces Para trabajar Cómodamente Desplazaríamos La vista Para que se vean Grande Así Entonces Definiríamos Que propiedades Que atributos Son dinámicos Para ello O bien Lo habilitamos Haciendo clic En este puntito O bien Lo hacemos Desde este botón Nos mostrará Una lista De todos aquellos Atributos Que pueden ser Dinámicos En este caso Si queremos Ir cambiando La posición Pues los habilitaríamos Tanto la posición Horizontal Como la vertical Al hacerlo Veréis que aparecen Unas líneas En este gráfico Estos son Los valores Que tienen Actualmente La coordenada X Y Entonces Lo que haríamos Ahora Es definir Los diferentes Momentos Clave Los diferentes Momentos Donde irán Cambiando Por ejemplo Podemos empezar Con el primero En el principio Del clip Haciendo clic En este botón Este botón Añadiría Un momento En esta posición Entonces Podemos ir Definiendo Diferentes Momentos Clave Desplazando El cursor De la línea Del tiempo Podríamos Definir El segundo En esta posición Volviendo A hacer clic En este botón Y un tercer Punto Clave Cae destacar Que cuando estamos Encima de uno De ellos Podemos Desactivarlo Volviendo A hacer clic En este mismo Botón Como veis Como veis Ahora tenemos Tres puntos Clave Diferentes Tres momentos En los cuales Las propiedades Irán cambiando Entonces Para editarlas Podemos hacerlo De diferentes modos El primero Es simplemente Cambiando la posición Del clip Como podéis observar Ahora lo he colocado Aquí En el siguiente momento Puedo colocar El clip Aquí abajo Y en el tercer momento Clave Colocarlo Aquí Estas propiedades También las podemos Cambiar Desde el panel De atributos O ajustando El valor Ajustando Estas líneas Hacia arriba O hacia abajo Entonces como Os he comentado Durante la reproducción Del clip Este irá Cambiando Es decir Esos atributos Irán cambiando De manera Dinámica Como veis Hemos conseguido Que tenga Movimiento Una vez hayamos Acabado con esto Pues volvemos A hacer clic En este botón De aquí Para no mostrar Para ocultar El gráfico Igual que con el vídeo Esto también lo podéis Hacer con el audio Si por ejemplo Tenéis música de fondo Quieres que según El momento del vídeo Vaya aumentando O disminuyendo El volumen Pues también podéis Definir el volumen Como un atributo Dinámico Efectos Que sería De un editor de vídeo Sin sus correspondientes Efectos Pues bien Podemos empezar Colocando efectos Mostrando el menú De efectos Que sería este Esto ocultaría Al media pool Y mostraría En la lista De diferentes efectos La librería La biblioteca De efectos Tenemos varios tipos De efectos Uno de ellos Son las transiciones Son las transiciones Tanto de audio Como de vídeo Podemos hacer Que entre dos clips Dos momentos de clip Haya un efecto Una transición De vídeo Por ejemplo La que suele utilizarse Como por defecto Es cross dissolve Entonces para aplicarlo Entonces para aplicarlo Nos colocaríamos En un momento Entre dos clips Y entonces Arrastraríamos El efecto Ahí Como veis Ahora se ha aplicado En este momento Las transiciones Al igual que los clips También tienen atributos Si las seleccionamos Veréis que aquí Aparecen sus atributos Podemos cambiar La duración Tanto en segundos Como en frames Y podemos cambiar Por ejemplo El tipo de transición Si queremos Que sea una diferente Por ejemplo Deep to color Pues podemos cambiarla Y según El tipo de transición Tiene unas propiedades Diferentes Por ejemplo En este caso En el caso De una transición De color Como veis Pues muestra Un color disolvente Entre los dos clips Pues este color Lo podemos cambiar Mediante Con los atributos Mediante Mediante los atributos Entonces podríamos Cambiar el color El escenario Púrpura Entonces pues Ahora la transición Sería de color Púrpura También podemos Aplicar efectos De vídeo Para ello Iríamos a OpenFX Y como veis Pues tenemos Varias Algunas son incluidas En la versión Gratuita Y otras Solo se incluyen En la versión Pro Entonces por ejemplo Podemos aplicarle Desenfoque A este clip Entonces pues En este caso Lo arrastraríamos Encima Del clip Como veis Pues Lo aplicaría Desenfoque Al hacer esto Nos aparecería Una pestaña nueva Que es OpenFX Entonces En esta pestaña Podríamos editar Los valores De los efectos Por ejemplo Cuanta En este caso Cuanta difuminación Le aplicaríamos Pues según el efecto Aparecerían Unos atributos U otros Si queremos Eliminar El efecto Haríamos clic En el botón De la papelera Y en cuanto a efectos Tenemos finalmente El de texto Por algún motivo El programa Considera que los títulos El texto Son efectos Entonces podemos Añadir texto Haciendo clic En titles Y en text Entonces En este caso Los arrastraríamos Como clip En la línea De tiempo No como un efecto Como veis Ahí lo tenemos El texto Tiene dos pestañas La de vídeo Porque es como si fuera Un vídeo Y la de texto Entonces aquí Podemos editar El texto Del título Como podéis observar Podemos cambiar El color El tamaño Podemos cambiar También esto Podemos cambiar La alineación Alineación El tipo Del párrafo Podemos añadirle Bordes A los párrafos La posición El zoom El zoom Del texto El ángulo Del texto También Luego hay Algunas propiedades Interesantes Como un sombra Podemos Añadirle sombra Al texto Es un efecto Bastante interesante Podemos añadirle El stroke Que es un borde Si por ejemplo Hago el texto Grande En En size Le cambio El tamaño Le hago más grande En stroke Puedo añadir Un borde Tal como podéis observar Un borde A la fuente Y luego podemos Aplicarle Un color de fondo En background Podemos añadir Un fondo Al texto Tal como podéis Observar Así que podéis Añadirle Diferentes Efectos Y al igual Que un clip Normal Podemos añadirle Podemos cambiar Los atributos De vídeo O incluso Que vayan Cambiando Como os he enseñado Antes con la imagen De linux Pues que vaya Moviéndose El texto Con diferentes Momentos Y así El movimiento El zoom Cualquier atributo Ajustes El programa No solamente Posee todas estas funciones No que también Podemos realizar Ajustes De color Y esto personalmente A mi me gusta Muchísimo Para ello Lo que haríamos Es colocar El cursor De la línea De tiempo Por ejemplo Encima del clip Que queramos cambiar Lo seleccionamos Y cambiamos De modo En vez de editar Cambiaremos A color Que sería Esta pestañita De aquí Entonces se nos cambiará Todo Entonces en esta ventana Que teóricamente Es más sencillita Porque No necesitamos Cambiar muchas cosas Lo principal Lo principal Son los nodos Que son diferentes Capas de trabajo Podemos crear Diferentes nodos En principio El corrector E irlos enlazando Entre ellos Que sería Para definir El orden De aplicación Que significa Que el estado inicial De la imagen Sería este de aquí Que sería esto Entonces se aplicarían Los efectos Que definamos En la primera capa Posteriormente Los efectos Que definamos En la segunda capa Y esta sería La imagen Final De ese clip Entonces En la primera capa Lo que puedo hacer Por ejemplo Es hacer que la imagen Se vea en blanco Y negro Entonces para ello La seleccionaría Y podría cambiar Los ajustes de color Mediante esta pestaña Puedo cambiar La saturación De modo que quede En blanco Y negro Esto lo hemos hecho En esta Capa Ahora en la segunda Podemos definir Otros efectos Por ejemplo Hacer que el fondo De la imagen Quede desenfocado Entonces para ello Lo que haríamos Es irnos A la pestaña De blur Y cambiar El desenfoque Pues yo podría Aumentar El desenfoque Como veis La imagen Queda desenfocada Pues estos efectos Se aplican Por defecto A toda la capa Entonces en el desenfoque Se ha aplicado A toda la capa Que sería la segunda Yo puedo hacer Que solo aplique A una parte De esta capa Recortándola Para recortar Una capa Haríamos clic En la pestaña De window Window Y haríamos clic En curve Que es la opción Más completa Que nos permite Ir recortando La capa Entonces Si yo la recorto De este modo Entonces Como podéis observar El desenfoque Solo se mostraría En el fondo Como veis Mi imagen No está desenfocada Esto también Lo puedo hacer En la primera capa Si yo La he puesto En blanco y negro Puedo editar El recorte Para que solo Aplique al fondo Y hacer que mi imagen Se vea en color El problema De esto Es que Queda el recorte Muy duro Es decir Si yo acerco La vista Veréis que el corte Es súper duro Se ve aquí Por ejemplo El fallo Entonces Yo este borde Lo puedo difuminar ¿Cómo? Pues en la pestaña De window Es donde he definido El recorte Puedo editar El ajuste De difuminación El soft Puedo cambiarlo Por ejemplo A 20 Y quedaría Más difuminado Tal como podéis ver En la segunda capa Puedo hacer lo mismo Aplicarle Un valor de 20 O incluso menor En este caso Menor Como veis Pues ahora queda Difuminado No queda tan El corte tan duro Importante Todas estas propiedades Las podemos copiar Y pegar ¿Cómo? En la pantalla de edición Por ejemplo Este clip Que hemos modificado Imagínate Karatakame Cambio el zoom Así Podemos Copiar Y pegar Estos efectos Estos atributos A otro clip Por ejemplo En este de aquí Pues Para ello Seleccionaríamos Este clip Que es donde He aplicado Los efectos de color El zoom Etcétera Clic derecho En copiar Y entonces Si lo quisiéramos Aplicar En este otro clip Lo seleccionaría Haría clic derecho Y en Paste Attributes Entonces nos apreciaría Esta ventana Entonces aquí Seleccionaríamos Que atributos Queremos copiar Podemos copiar La corrección de color Que es el blanco y negro Y el desenfoque El zoom El crop La posición Podemos copiar Lo que queramos Hacemos clic en aplicar Y como veis Ahora En este clip Y como veis ahora En este clip Pues he copiado Y he pegado Los efectos Del otro clip Ahora una vez Ya tengamos Todo Tal como lo queremos Tenemos formado Nuestro vídeo Podemos proceder A crearlo ¿Cómo lo creamos? Con la pestaña Deliver 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 Para ello Haríamos clic En este botón Que es el Deliver Y entonces Nos aparecerían Las opciones De exportación Para exportar El vídeo Entonces Los clips Las vistas previas Las podemos activar O desactivar Haciendo clic En este botón Y entonces Las opciones De renderización Serían Estas Lo fácil Hacer clic En YouTube Y entonces Definiríamos El nombre Del archivo La ruta Por ejemplo En Carlas Project Ok Entonces Exportar vídeo QuickTime El codec Yo suelo utilizar El DNXHD Entonces La resolución La resolución 1080p Y 8 bits De los 8 bits Hay varias calidades 36 Sería la más pequeña Y 220 Sería la calidad Más alta Aunque seleccionemos La de 100 Es suficiente Y el resto de opciones No hace falta Que lo toquéis Yo lo dejaría Por defecto Importante El audio Que a veces Me habéis dicho Que habéis exportado El vídeo Y no tenía audio ¿Por qué? Porque si selecciono audio A veces puede ser Que esté desactivado Entonces Tendremos que activarlo Y entonces Dejaríamos Estos valores Por defecto Una vez Lo tengamos listo Hacemos clic En Add to Render Kiwi Al hacer esto Veréis que aparece La orden de renderizado En esta lista Y una vez Lo tengamos listo Que vayamos a confirmar El renderizado Hacemos clic En Start Render Podemos activar O desactivar La vista previa Haciendo clic En estos puntitos Y Update During Render Como veis Lo tengo desactivado Podéis hacer clic En Minimal Y entonces Seguiremos viendo La vista previa Durante la renderización Ahí estoy yo Una vez haya acabado Veréis que tenemos A nuestro pequeño Aquí Recién sacado Del horno Como veis Ahí lo tendríamos Con las modificaciones Que hemos realizado Por cierto ¿A que no adivinas Con qué programa He editado este vídeo? Mmm ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.